Hoy Estoy viviendo ya de tus mentiras Y sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decirte quiero Me ejercito porque sé Que pagó mi maldad de ayer Siempre fui llevado Llevado por la mala Y es por eso que te quiero tanto Tú le das a mí vivir la dicha Con tu amor he mentido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado Llevado por la mala Y es por eso que te quiero tanto Tú le das a mí vivir la vida Con tu amor he mentido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz ¿Y qué más da? La vida es una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad feliz Miénteme más Miénteme más Miénteme más Miénteme más Miénteme más Miénteme más Gracias por ver el video.